Aquí hubo un 4 de mayo y hubo un resultado y hubo personas que no le gustaron. Y hablaron de los berberechos, hablaron de los tabernarios y ahora tenemos este problema. ¿Qué duda tenía el Gobierno de España de que la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso fue el día que fue? Ninguna en absoluto. La delegada del Gobierno es delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Repito el término, es delegada del Gobierno y ella no informó al Gobierno de que tomaba posesión la presidenta de la Comunidad de Madrid. La delegada del Gobierno depende del ministerio del señor Iceta. Los delegados del Gobierno, de un gran punto de vista estructural, dependen del ministerio del señor Iceta. No informó al señor Iceta de que estaba a la toma de posesión. En cambio, han ido a la toma de posesión absolutamente de todos los presidentes autonómicos. Y si no les llegó un papel y no dudaron nada, o sea, no se les ocurrió, oye, ¿qué pasa tal? En fin, es que de verdad, es un paso más de ese mal perder. Yo comprendo que lo del 4 de mayo fue durísimo, si yo lo entiendo, yo me pongo en su papel. Pero de verdad que les recomiendo que no sigan así, porque el 4 de mayo el pueblo madrileño le dijo que no sigan por ese camino, sino que trabajen por España, que trabajen por lo mejor para los madrileños y que no sigan con esas historias, porque les va fatal. Yo les hubiese recomendado que hubiesen acudido a la toma de posesión y que no hubiera este debate. Gracias por ver el video.